Ahora que mis días van pasando y estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras y tus labios de rubí Esto es alucinante Ahora que no brillas La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Bando a mí Ahora le toca el turno a los salseros Pero todos tienen que ver con nosotros No es cantidad E-C-C-N-T La explosión musical La explosión musical Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti voy a escapar de las horas de cada momento Sin ti voy a romper las barreras clamándose el cielo Por ti Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz que tú me das Amado mío Amado mío Amado mío Que viví en la inmunicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía TNT La explosión musical La explosión musical Busco tu rostro en mi mente Siento tu presencia Mi Dios Busco el perfume que emanas Siento tu presencia Mi Dios Y en el poder que derramas Me llenas el alma Señor Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Que viví en la inmunicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Yo Que viví en la inmunicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Tú Me acostumbraste a entender Tu silencio Correr por tus manos Sentir por tu piel Fuiste universo En mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra Más sombra Más sombra Y más fiel Supe leer Eter Palabra Palabra Y hacerme Tal tuyo Que yo No era yo Y sé que mi cuerpo Se hiciera Tu cuerpo Y al tuyo Se asimiló Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo No te puedo seguir Ando de ti Mal hecha de pedazos Yo sigo Para siempre En ti Si Ya lo sé Todo irá bien Dios mío Qué estúpido Fui Quise ser tu sombra Para acompañarte Quise ser tu nombre Para estar en ti Quise serlo todo Y al fin No fui nada Y no ocupa espacio Lo poco que fui Deja la vida Que siga su rumbo Me has dicho en el mundo No hay como tú y yo Aprende del mar Que nunca se muere Te fuiste en el mar Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo No te puedo seguir Hablo de ti Marcha detrás Yo sigo Para siempre En ti Si Si Ya lo sé Todo irá bien Dios mío Qué estúpido Fui Tu cariño Tu cariño se me va Se me va Como el agua Entre los dedos TNT Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena Yo me muero Era dueño De tu amor Es mi culpa Este dolor Este dolor Este dolor No me quites Este amor Reconozco Fue mi error Se me parte El corazón Sin tu amor No viviré Y por siempre Lloraré Desbordando Tu querer Tu sonrisa Se me va Ya no está Porque trato De buscarla Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena Yo me muero Era dueño De tu amor Es mi culpa Este dolor Este dolor Este dolor No me quites Este amor De monstruo Fue mi error Se me parte El corazón Sin tu amor No viviré Y por siempre Lloraré Recordándote Tu querer Tu cariño Se me va Se me va Se me va Se me va Te perdí Por culpa De un error Te perdí Y destrocé Mi corazón Y ante ti Y ante ti Vuelvo al fin A llorar A llorar Y a suplicar Perdóname 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 Te he sido Ingrato Perdóname Te quiero Tanto Que yo sin ti No sé vivir Mi amor Que yo sin ti Voy a morir De dolor Perdóname Perdóname Te necesito Perdóname Te lo suplico Vuelve otra vez Recuerda que el ayer Vuelve otra vez A darme Tu querer Tu querer Vuelve otra vez Vuelve otra vez Perdóname 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 Te he sido Ingrato Perdóname Te quiero Tanto Que yo sin ti No sé vivir Mi amor Que yo sin ti Voy a morir Voy a morir De dolor Perdóname Perdóname Te necesito Perdóname Te lo suplico Vuelve otra vez Recuerda que el ayer Vuelve otra vez A darme Tu querer Tu querer Sonando fuerte TNT La explosión Musical Manuel Moreno The Manager The Manager DJ TNT 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 Apuesta con fe Con los ojos cerrados Que no vas a perder Apuesta a ganar Apuesta todo y sin temor Este es el juego final Apuesta y verás Te vas a ganar Te vas a ganar un corazón Que está de ti enamorado Que te explique poemas Y que te sueñe a su lado Te vas a ganar un corazón Que solo por ti suspira Que quiere sentirse tuyo Que quiere sentirte mía 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 Son dos días En la ecualización Ramón Romero Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida TNT Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía La explosión Te esperaré pacientemente A escondidas Musical Y si él te descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Sonamos duro Con fuerza Envolvente CNT La explosión Musical Trabajando con los mejores Sin escatimar El más mínimo esfuerzo Con el sol que quemaba Mi cuerpo Solo caminaba Fue la tristeza Mi refugio La soledad Me conversaba Tu llegaste Yo necesitaba De una compañía Te gustó mi manera de ser Y yo te hice mía Así solíamos salir A disfrutar la vida Yo cantaba Yo cantaba para ti Una canción Con la más linda melodía Y sentí que se me concedió Lo que mi ser Siempre anheló Mi esperanza Estaba a punto de Fenecer Pero Dios de mí se ha fiado Y eres entre los amores El más grande Tú nunca estás ocupada Para amarme Sólo cuando estoy contigo Puedo realizarme No sé cómo expresar este amor Que tú sabes brincarme No me pidas que te saques de mi vida Musical Sabes bien que esto no es nada personal Alucinante Yo no sé quién te contó tantas mentiras Y ahora tú te quieres ir de la ciudad Como quisiera tomarte entre mis brazos Pero nunca en contra de tu voluntad Si te quedas o te vas Ya no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad No sé Que pude yo haber hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Entonces que le digo A mi corazón Que por primera vez Se equivocó Tú dime si esto no es amor Tú dime si esto no es amor Ahora, ahora Entrarás a un mundo desconocido Donde el sonido Hará un segmento entre sus mentes Y cuerpos Nuestro objetivo Cambiar tu estado de ánimo Evitarnos Será inútil TNT El aire está viciado de ti Percibo en todas partes tu aroma Encuentro ya el lugar donde ir Por donde vas ya te asoma Es tarde ya no puedo escapar Tú tienes un amor radiactivo No sé hasta cuando pueda aguantar Contaminado yo vivo Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Y me consume TNT La Explosión Musical DJ DJ Y Omar Merez Te llevo en mi como una canción No te puedo apartar de mi mente Eres como una gran obsesión Siempre te tengo presente Te esparces como la radiación Eres como una onda explosiva Condenas a mi buen corazón Condenas a mi buen corazón Al que por ti solo viva Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Sonamos duro Con fuerza TNT Quiero quedarme en ti Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte De tu ser Quiero quedarme en cada instante De tu vida De tu vida De tu amor Quiero quedarme en tu mente Para hacer tu sueño Alguien en quien pensar Imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente Para soñar Quiero quedarme en tus noches Para compartir contigo El amanecer Y así seré sombra y luz A la vez Quiero quedarme en tus noches Besosando tu piel TNT La Explosión Musical Yo te quise Nadie te querrá Como te enseñé Tú me enseñaste A los caprichos del amor Tú me enseñaste A sentir De llamación Cariño Como yo te amé Como yo te vi Nadie te verá Nadie te verá Cuando te soñé Nadie soñará Como te anhelé Y hoy Y hoy no te abrazaba Y hoy no te abrazaba En mi mente Y hoy no te mi alegría Era tenerte Cariño Cariño TNT TNT La Explosión Musical TNT 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 Tarde ya para poner el corazón Tarde ya para la reconciliación ¿Cuántas veces te dije Que nadie te amaría como yo? Que me amaras sin fronteras Que te dieras toda entera ¿Cuántas veces me partiste el alma en dos? Yo vivía para ti Eso a ti no te importó Oh, I'm sorry Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Es tarde ya Para poner el corazón Es tarde ya Para seguir esta conversación TNT Ángel y diario Ángel y diario al fin Encuentra escribir tu nombre En el ventana Llueve otra vez Llueve otra vez y no estás Prisionero de mi ansiedad Busco tu perfume sobre mi alma en dos Busco tu perfume sobre mi alma Pero no estás TNT La explosión musical Un sonido Un sonido creado y acoplado para ti DJ Lo feliz Lo feliz que hoy me siento Lo feliz que hoy me siento Tú eres Tú eres en mi vida Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Tú eres lo inquietud Tú eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión La inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor No te me dañes, yo no sé mi amor Es que yo son tíos, no te preocupes ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve la explosión musical? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige, ya nace En la medida en que uno ama Un zodiaco me ha dicho Que ya voy a encontrar TNT La mujer de mis sueños Mi pareja ideal La explosión Yo soy de Capricornio Tú de Pisi serás Musical Un viernes por la noche Yo te voy a encontrar Descríbelas Yo quiero saber Cómo eres tú Descríbelas Dime si me para para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más Te quiero ya Descríbelas Por favor Descríbelas Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Descríbelas Por favor Descríbelas Dime cuáles serán sus defectos Dime cuáles serán sus virtudes La fuerza de los astros Nos unirá por siempre Son leyes zodiacales Que rica el universo Tú eres agua y yo tierra Como nuestro planeta Y juntos formaremos Nuestro mundo de amor Descríbelas Yo quiero saber Cómo eres tú Descríbelas Dime si me para para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más Te quiero ya Descríbelas Por favor Descríbelas Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Descríbelas Por favor Descríbelas El zodiaco me ha dicho Ella es la mujer de mis sueños Descríbelas Por favor Descríbelas Ella es Ella es Mi mujer Mi compañera ideal Descríbelas Por favor Descríbelas Dime 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 Solo dime Dímelo Dímelo Dime Dime Solo dime Si ella me amara para siempre Tú eres agua y yo tierra Y juntos formaremos nuestro mundo de amor Dime, solo dime Si ella me amara para siempre Dime, dime, solo dime Si esa mujer a mí me amara por siempre Dime, dime, solo dime